Música 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 Mi aray suguay a chikha maray tina Selgin ho tira van sa vay so yomina Bazi man sheda lal mi soya raki rai Tocso durana dher dher dhen agirana Bazi man sheda lal mi soya raki rai Tocso durana dher dher dhen agirana Muzica 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 Música Música Miya reha jabagish kanun saanathe Yegi lajshgi mazhe sakhdi pashaathe Miya reha jabagish kanun saanathe Yegi lajshgi mazhe sakhdi pashaathe Nihind malum me milwepadikaraathe ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video